Cuando yo te vi, tan sexy, no pude parar y fue así Tome tus caderas y perdiendo el control, me la acerqué Y cuando la choco es contra la pared, eee, contra la pared, eee, eee No pierdas tiempo, es el momento, dime que sientes, lo que ahora yo siento es Contra la pared, eee, eee, contra la pared, eee, eee No pierdas tiempo, es el momento, dime que sientes, lo que ahora yo siento es Duro contra el muro, ella quiere que la rete, eee, dale mami o Winnie Jack Los que le meten más, más, más flow, se siguió para la gata Hey dale, me seduce, me di contraataca, quiere más fuerte, más fuerte y más duro Dale que esta noche yo te lo doy, pero bien seguro Y duro yo la choco, para dársela Contra la pared, eee, contra la pared, eee, eee, eee No pierdas tiempo, es el momento, dime que sientes, lo que ahora yo siento es Contra la pared, eee, eee, contra la pared, eee, eee, eee No pierdas tiempo, es el momento, dime que sientes, lo que ahora yo siento es Ahora más lento, pero sin pausa, dale que te toco suave, dime que te causa La veo perreando, bailando y se desarma, sabe seducir su cuerpo, su mejor arma Tú te dispara, para, que nadie te para, para, házmelo sentir mami, que nadie te compara Tú te dispara, para, que nadie te para, para, házmelo sentir mami, que nadie te compara Dale, dale ma, y ahora enciende la llama, luego dale vamos pa' la cama Yo un caballero y usted toda una dama, dale flama, dale flama Y ahora enciende la llama, luego dale vamos pa' la cama Yo un caballero y usted toda una dama, dale flama, dale flama Para mí, tan sexy, no pude parar y fue así, tome tus caderas y perdiendo el control Me la acerqué, cuando la choco es contra la pared, eee, 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 eee No pierdas tiempo, es el momento, dime que sientes, lo que ahora yo siento es Contra la pared, eee, 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 eee No pierdas tiempo, es el momento, dime que sientes, lo que ahora yo siento es Contra la pared, eee, 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 eee Eee, 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 e milieu